La Concejalía de Juventud continúa ampliando su oferta formativa y ha presentado dos cursos que proporcionarán a los interesados nuevas opciones para su inserción laboral. Uno de los cursos es de polimantenedor de edificios y otro de animador sociocultural. Ambos son gratuitos y pertenecen a la programación de la Diputación Provincial de Málaga. Considerábamos que eran dos materias muy importantes, novedosas, que pueden ampliar el campo laboral de nuestros jóvenes, de abrirles nuevas perspectivas y intentamos traer todas las ofertas que podemos y que ellos tengan la herramienta y vean nuevas opciones o que se desarrollen en las mismas. El curso de polimantenedor de edificios se impartirá a finales de este mes de octubre y el de animador sociocultural será para principios de noviembre. Los interesados en algunas de estas nuevas convocatorias ya se pueden inscribir en el Área Municipal de Juventud. Animar a los interesados e interesadas a que se apunten, que aprovechen estas oportunidades formativas que consideramos que son importantes tanto para su currículum como para su desarrollo personal y profesional y lo único es acercarse a la Plaza de la Villa o mandarnos un correo electrónico.